Todos estos perros se encuentran entregados en obediencia y todos ellos tienen que convivir y pasar cerca de uno del otro. A pesar de que existen machos y hay una hembra en celos, ellos tienen que aprender a convivir el mismo o no. En este grupo tenemos perros de guardia protección. Nos vamos a pedir a los niños, por favor, que no se sequen a la cinta porque vamos a tener unos ejercicios de guardia protección. Gracias. Gracias por ver el video.